Confirmado, suministros marcados para recoger, JTF notificada. Aquí Guardión 5, y estamos acercándonos a su posición. Alerta, fuerzas hostiles entrantes. ¡Cuidado, se estupendía grave! ¡No voy a morir! ¡Ya está! ¡Cúbreme! ¡No lo dejes ni por un segundo! ¡Se están matando! ¡Hagan lo que tengan que hacer! ¡Déjate jugar! ¡A ver! ¡Lasotras queουν par saben! Arrigo, ya ué. ¡Ya todo acabó! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no, no! Confirmado. Corrieron cinco en posición y listo para el combate. No hay por qué ahorrar municiones. ¡Más tengo para todos! ¡Saquen a esos revoltósos de la calle! ¡Ah, mierda! ¡Amerótalos a todos! ¡Sigue cubriéndome! ¡Amerótalos a todos! ¡Amerótalos a todos! ¡Amerótalos a todos! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres una humana lamentable! ¡Tenemos que proteger esta cuadra de los carroñeros! Confirmado. ¡No hay más hostiles detectados! ¡Gracias por llegar! ¡Buen trabajo, agente! ¡Llevaremos esas medicinas a los heridos donde se usarán adecuadamente! ¡Amerótalos a todos! ¡Amerótalos a todos! ¡Amerótalos a todos! ¡Amerótalos a todos! ¡Excelente trabajo! ¡Estamos agradecidos por todas las vidas que salvaste! ¡¿Por qué no regresas? Gracias.